Voy a cruzar el barcelo, soy el suelo, soy mi vida Está muy claro ya No tengo buena niña Está muy claro ya Mientras vas volviendo Te reíme exonando Tú con tus pasitos Nos sigues en el caño Mientras vas bailando Te reíme exonando Tú con tus pasitos Nos sigues en el caño Oh mamá te quemo mi problema, mi mano Te manda la curiosidad Te voy a decirte a la tarde La chocan electricidad Me manda la curiosidad Te voy a decirte a la tarde Te voy a decirte a la tarde Ay mamá, shigiri Me cuesta, te voy a vivir Ay mamá, shigiri Faya, moto, liquididad Oh mamá te quemo mi problema, mi mano Me manda la curiosidad Te voy a decirte a la tarde Tito, te voy a decirte a la tarde Oh mamá, shigiri Tito mi problema, mi mano Me manda la curiosidad Oh mamá te quemo mi problema, mi mano Tito mi peso en la tarde ¡Hasta uno! ¡Hasta uno! ¡Hasta uno! ¡Hasta uno!